Entonces, por ejemplo... ¡Ay, espérate, espérate! ¿Un zombi? ¿Quién es para mí? ¿Un zombi? ¿Por qué spamean zombis, muchachos? Me van a matar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué tantos? ¿Por qué tantos? ¿Por qué tantos? ¿Por qué tantos? ¡Ey, espérate, aguanta la barra! ¡Hija tu máquina, el rayo, mi lobo! ¡Guantaste a mi lobo, Dontil! ¡Hijo de tu madrugada! ¡Ay, ay, ay! ¡El día! ¡El día me protege, papá! ¡Oigan, qué les pasa! ¡Qué les pasa! ¡Ay, gracias, gracias por la manzana, Jair! Ahorita me la voy a comer, porque la verdad sí estoy a punto de morir, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Muera, ya se mueren solos y las comienzas! ¡Sin hacerles nada! ¡Ni hacerles nada! ¡No, hombre! ¡Soy bien bueno! ¡Eh, bien bueno! ¿A poco no está padre esto lo de cachear cosas? No, está buenísimo, ¿eh? ¡Muérete ya, perro! Oigan, que así me matan. Oigan, no sé que me hayan quemado la casa, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Materon al lobo de huerco, el mío no! ¡Eh, jeje! ¡No mataron a Luis Miguel! Dicen, guys, ¿por qué tantos? El surf, ¿por qué puede? ¿Cómo? Hay que hacer unos cultivos, porque sí voy a ocupar cultivos para lo del pan. Aquí voy a tener las semillas de trigo. Entonces, ahorita sí me voy a dedicar a hacer todos los cultivos. Ocupo madera también. Aquí tengo mi super H, entonces vamos a ir por madera primero. Esperando que nadie... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Esperando a que nadie como tanque venga y me spameó unos zombies, ¿verdad, tanque? ¡Ya te vi, tanque! ¡Tremendo, eh! ¡Tremendo, tanquecito, tremendo! ¡No manches! ¡Estoy malísimo en el PvP y en el PvE también! ¡Mátalos, máster, ya se los que no se mueren, ¿no? ¿Y eso no importa? Ahí está, perfecto. Gracias por la experiencia. ¡Tanquecito! ¡Ya te vi, carnal! ¡Ya te vi, ya te vi! Si yo no voy a poder matarlo, ¿eh? ¿Por qué me quieres matar? A ver, esto de aquí... ¡Ah, hombre, sí, son bien tremendos! A ver, ¿y la mochila esta que trae? ¿Qué pasa si hago para ser un creeper, Juan 3? Pues me aparece un creeper aquí, básicamente, y me explota todo esto. ¡No, espérate! ¡Si lo vas a hacer! ¡Si lo vas a hacer, avisa, carnal, eh! ¡Avísame para prepararme! ¡No, tengo los lobos! ¡Ya me voy! ¡Ay! ¡No, ya me dio miedo, no! ¡Me van a matar a los lobos! ¡Qué desgraciados! A ver, voy a hacer una casita para los lobos. Tengo que hacer una casa para los lobos, porque los animales también tienen que tener casa, claro. ¿Por qué no? A ver, aquí. Voy a hacer una casa con los lobos, aquí. Y luego tengo que limpiar toda esta zona. A ver, voy a hacer una casa para los lobos. ¿Por qué voy a hacer una pala de diamante también, ¿sabes? ¿Para qué? Para darle más rápido esto. Para darle más camachines. Solo aparece y me explota. Realmente aparece y explota inmediatamente, ¿eh? El creeper, no crean. Somos 14.000, pero yo me maté o no me dice, ni siquiera veo, ¿eh? Déjame ahorita checo eso. Dejame ahorita checo eso porque me dio miedo. Me dio miedo. A ver, ah, pues aquí la puedo hacer. Mira, aquí la voy a hacer afuera. Aquí la voy a hacer afuera, ¿eh? A ver, ¿qué puedo tirar de aquí que no me sirve? Pues, las betas. No, aquí todo me sirve, ¿sabes? Todo me sirve hecho, amigo. Todo me sirve hecho. A ver, no. Bueno. A ver, voy a abrir la mochila. Aquí tengo bolsas en la mochila que no han puesto yo. En la mochila voy a meterme. Voy a meterme. Voy a meter. A ver, aquí está. Ya abrimos esto. Ponemos esto en el 1. No, 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 no. El arco lo voy a quitar de aquí porque ahorita no me está sirviendo. Aquí voy a poner aquí arriba. Y voy a empezar a hacer esa cosa de los bloques. ¿Cómo era? Tres líneas arriba, que no sé qué. Es que me acripen donde hay cofres, dicen. No, no, en eso. Ya dicen, me comete el dedo. Me comete el dedo. ¿Cómo que te cometaste el dedo? Luego dice el genio que refirió en la mesa de crafteo. O sea, what the fuck, dice el tanque. ¿Cómo? A ver, ¿esto es aquí, no? ¿No? ¿Dijeron que era así o cómo? No jala, no es así, no jala. Ah, mira, ahí está. Oh, soy bien pro, soy bien pro. ¿Cómo estás, guapo? Alguien para combinar what the fuck y rayo a la vez. ¿Qué pasó, mi huarco? No, ¿cómo que pasó, mi huarco? Ya se ponen de acuerdo. ¡Qué malditos! O sea, si dieron un consejo, pónganse de acuerdo por disco, ¿eh? Porque aquí yo leo todo. Yo leo todo. Signo de admiración para poder saber cuál es el disco. Yo ya modifique todo eso. Entonces, la casa de los perros la casa de los perrones va a ser aquí. Aquí. Entonces vamos a hacer como ¿Cómo hacemos una casa para los perrones? Que esté cubierta, ¿no? Que esté cubierta la casa de los perrones, ¿no? Aquí. A ver, aquí una casa de los perrones. A ver, aquí. A ver, entonces aquí tenemos la casa de los perrones. Aquí. Perfecto. A ver, así. A ver, esto hay que quitar. A ver, vamos a meter esto acá. La casa de los perrones. No de los perros, de los perrones. Envíame un creep, dice Luis. Sí, combo. Vayan a describir, vamos a ver qué le podemos usar a Gadis. ¿Qué? No es Trump ni Obama. Esa ya que no te ama. Gadis. Gadis, te puedes quitar cuatro corazones, por favor. No, huercón. No, ni más, ni más. Sáquese, perro. Sáquese. No me voy a quitar nada. No me pienso quitar nada. A ver. Aquí. Aquí, aquí. Aquí. Ahí está. Ahí está. Le doy aquí. Le doy acá. Muy bien. Ahí está. A ver. Aquí también. Aquí también. Ahí está. La casa de los perrones. Ir a su mendiga máquina. Y le vamos a poner con cristal. ¿Saben por qué? Para que ellos vean también la luz del sol y toda la ondis. Para que estén así como bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. Espérate. Espérate. Ay, no, no. No estoy preparado. Ay, hijo de tu... Ay, no, 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 no. Ok. Ok. Está bien. Lo acepto. Lo acepto. Muy bien. Muy bien. Qué bueno que sería de mods. Qué bueno que sería... Ay, ay, un perro. Ay, un perro. Un perro. Un perro. Ay, ay, ay. A ver, perrones. Ocupo que maten al perro ese de allá. A ver. Uno, tú. La cola para la cola. Tú también. A ver. Tú también. Ven acá. Mateo. No te hagas. A ver. Dice... Sí, dice Tequi. A ver. Maten al perrón de acá. Échenselo. Ven aquí, perrón. ¿Dónde estás? Mira. Ah, le gustó. Eh, espérate. Mátalo, 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 mátalo. Québrenselo. 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 Eso, eso, eso. Québrenselo. 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 Qué horror. A ver. Eh, eh. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Eh, son dos. No manches. ¿Por qué hacen eso? Québrenlo, québrenlo, québrenlo. Mátalo, mátalo, mátalo. Me está pegando. Mátalo. Eso, eso. Cómanselo, cómanselo. Eso. Buena, buena, perrones. Eso. Es el primero un 40% de suscripción. ¿En serio, Mateo? ¿Cómo está la onda? Cuando me alcance, le mandaré un creeper, dice Luis. No manches, malditos desgraciados que son. A ver, ahí está. Y mis perrones. Ahí uno se me quedaron afuera, eh. A ver. Vénganse acá, perrones. Vénganse. A ver, vamos a ver. Hay que encerrar todavía aquí porque aquí todavía no terminamos. A ver. Me quitaron un poco de niveles de experiencia, eh. Qué malditos. Qué malditos. A ver, aquí. Aquí yo que todavía le estoy haciendo casa para los perrones. Y ustedes que no. Ahorita voy a irme a explorar, eh. ¿No creen que no me vamos a hacer construcción? ¿No tengo que ir a explorar? ¿Aquí ir a hacer la exploración? A ver. Uy, me alcanza para un zombie, pero los perros lo matan, dice. Va, Skull se ve a mi abuela sentada, dice. Y eso es muy poco. A ver. ¿Y mi cristal? A ver. Nomás tengo uno. Chale, manda cámara. Venga. ¡Ay! ¡No, espérate, espérate! ¡Y ese! Espérate. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, 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 vara. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Espérate, carnal! ¿Quién fue? ¡Fue Juane! A ver. Aunque no sé por qué no explotaron mis cosas, ¿saben? Ni idea por qué no explotó todo esto. ¿Quién sabe, eh? ¿Quién sabe? No me diga que... No sé cómo, eh. Es que borró todo esto porque... Porque la verdad... Borrar, borrar, borrar. Ahí está. Se va a llenar de eso. Ya sé. Dice, todas... F, dice, todas son mal, dice... No manches, eh. Se pasan de lanzas y me dio un susto. Es como dije, cuando vi el creeper, dije, no. Dije, yo son ellos. Dije, no. ¡Aquí vienen! A ver, ocupo... A ver, poner aquí muchas cosas de que no tengo de más. Ahí no tengo que ocupar para la madera. Bueno, esto debería ser para la tierra. Poner aquí tierra. Este de aquí no me sirve. Madera, madera, madera. Es que es mucha madera. Ah, voy a hacer las cercas de una vez. Pero ocupo palos. Y aquí tenía palos, ¿no? Para hacer los cultivos. Ya con los cultivos ya nos vamos a jalar a... A ver qué le hacemos por ahí. A ver, ocupo más palos, ¿sabes? Yo creo que voy a ocupar más palos. Y la cerca va a ser de color... De este. Yo quiero ser que sea de ese color de este. Entonces, estos los voy a hacer palos. Estos los vamos a hacer paletion. Y los palos se ponen aquí. Aquí. Así me enseñaron a mí. Este acá, este acá. Este por acá. La mitad de aquí. Y la mitad de acá. Y me llevo toda la cerca, que son 50. Y uno. Este lo divido acá. No, hombre, soy matemático. Me llevo este de acá. Oh, no voy a salir. Y voy a salir. No me da ni suble. La casa de gays tiene hacks. Dice, ni idea, ¿eh? La verdad. Dice, pensé que destruyera. Yo también pensé lo mismo. O sea, yo cuando dije, no, mis cofres. Y no sé por qué. No sé qué pasó. Está madera de la buena, ¿eh? Está madera de la buena. O sea, es puro cedro. Tócalo, escucha. Puro cedro, papá, ¿eh? No sé, quiero zombies water drop. O creeps. O rayos de team marine. Será. Dice que me la casa, ¿eh? Siento. No sé. A ver. Ay, dije yo, hice otra casa. Dije yo, qué menso. Pero no, aquí están los perros metidos. Le tengo que meter cristal ahí todavía. Pero no encuentro dónde está el mes de cristal. Ocupo hacer también una pala. Una pala. A ver, déjame ver, déjame ver. Vamos a hacer una pala. Aquí tengo mi pala que me tiré. Pero igual tengo que hacer otra. A ver, otra palita. Otra pala, para los niñeichons. A ver, este de aquí lo voy a tirar. ¿Te vaya bien, amigo? Adiós. Y ocupo comida. No tengo comida. Y la verdad, me siento re estafado, dice. No sé qué dice. A mí me falta poco para terminar. Tampoco para terminar que... A ver, donde hay arena. ¿Dónde me harían los cultivos? ¿Dónde creen que debería ser bueno hacer los cultivos? ¿Ustedes dónde creen? ¿Acá atrás? ¿Lo relleno y todo? ¿O cómo? ¿Acá atrás salían los cultivos? ¿Y pongo una puerta para atrás? ¿O cómo está la onda? ¿O los hago dónde? ¿O los hago así como a las alturas? ¿Dónde sería bueno hacer los cultivos? Dice, para terminar lo que estoy haciendo. ¿Qué andabas haciendo? A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué podría ser? A ver. A ver, ¿qué onda, perros? A ver. ¿Qué podría ser? Pues tengo que hacer los cultivos, ¿no? Pues yo creo que... ¿Enfrente de dónde? No sé. Estoy pensando. ¿Dónde podría ser los cultivos? Acá al lado, ¿no? Yo creo que... Ahí está, perfecto. Ahí está, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, aquí. Ahí está, perfecto, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Un lobo? ¿Un lobo? Ay, me asustas, Ably. Creí que me había pasado algo. Ay, el lobo de Ably. Vente, Ably. Vámonos. Vente, carnal. Vente para acá. Que acá tienes que ir con tus compañeros, ¿eh? Pongan combo, rayo con esqueleto. Rayo con esqueleto. O sea, ¿ya se van a armar los combos o qué? Venga, tú imagina. El lobo de Ably es un flash, ¿o qué? Ably, ven. Ven, Ably. Venlo, Ably. Ven, Ably. Sientete ahí. No, vente para acá, hombre. Acá, vente. Ably. Jálate, jálate, Ably. Ven, Ably. Está bien menso, ¿eh? La neta, ese perro está bien menso, ¿eh? Que explica todo menos el amor de ella. No le hubieras puesto un esqueleto blister. Le voy a poner después de esos. O sea, le voy a agregar más cosas. O sea, todavía me están en pruebas, pero sí le voy a agregar un buen de cosas. Como que se me quite el suelo. Como que no pueda minar. Como que no me sirva para pegar. Que no pueda minar. Que no pueda pegar. Que vaya lento. Que no pueda brincar. Doble salto. Cosas así. Hay muchas cosas todavía que le voy a agregar. Pero pues todavía... Pues ya tenéis estado. Estuve mucho tiempo en la mañana aprendiendo. Y había unos problemitas y cosas así. Entonces era como... Era complicado en el inicio, ¿sabes? Entonces para hacer las cosas esas... Ahora sí ya, ahora sí ya poniéndolos... Ah, yo le ocupo una pala normal, ¿sabes? Y ya la cagué. A ver. Déjame ver. Ay, a ver. Ay, no. Ocupo una entrada más cerquita. A ver, ocupo una pala normal. A la hora. A ver, entonces... Ya no me alcanza. A ver. Oiganmela, si se viene exacta la pala, ¿eh? Ahí está. Ocupo esta pala aquí. Aquí le doy. A ver, dice que si pongo jasecuero, dicen. Yo no les quiero nada. Ni se enciende, carnal. Es que soy un antisistema. Soy especial. Y si hablo... Un antisistema. Soy tremendo. Soy rebelde. Soy rebelde. Guys, ¿puedes poner el link para yo compartirlo? Ok, huerco. Ya te lo pongo. Ahí te voy. A ver. Ahí está. Perfecto. Ya lo tengo. Lo tenemos, lo tenemos. Lo recibimos. Y nos vamos a seguir. Entonces, ya te necesito hacer esto por la comida. O sea, porque la verdad, si no, no voy a tener comida. Ojo, ojo. Que... Que... ¿Dónde hago la comida? Según aquí era, ¿no? A ver. Spamí un lobo. A Yalina. Ahí está. El lobo de Yalina. Ay, este me lo llevo. Vámonos, vámonos. Vente, vente, vente. Vente, vente. Ey, no, no. Mirá, qué suicida, hombre. Yalina, qué... Mirá. Vente. Vente. Vente, 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 vente. Eh, je, je. Je, je, je. Golofosa, lobo. Aquí se te ha caído una cuenta y no se ve ahí. Tengo 300 puntos. Ay, mira. Mira nada más. Ven aquí, perro de Yalina. Ahí está. Venme acá. Tú vas a quedarte aquí. Ven, ven. Ven. Ven, 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 ven. Ahí. Ahí te vas a quedar, ¿ok? Continuemos. A ver. Vamos a ver. ¿Usas el Opera Gaming? Sí, huerco. Uso el Opera Gaming. ¿Me gusta más? No sé, porque tiene WhatsApp a la izquierda. No sé, más accesible todo. Me ahorro pestañas. Hacks no, dice. A ver, entonces. Ahí ya te dio Yalina cómo se usa. Cómo se usa lo del perro y todo. También hay gatos, ¿eh? Porque dije, va, hay uno que dice. A mí me gustan los necos. Kawais. Entonces dije, pues, le pongo eso. A ver. Entonces, ahora. ¿Qué sigue? Pues lo del agua, ¿no? A ver, aquí. Vamos a llenarnos unos baldes de agua. A ver, aquí. Esta herramienta no la voy a ocupar. Esta sí. Muy bien. Ahí estamos capacitados. ¿Listos para todo? Huerco, compañero, confirme. Listo. Voy a ir por la madera. ¿Qué se me olvidó? Ah, no. La madera la tengo aquí. Qué tonto. A ver, aquí tengo la madera. No, no, no. La madera. Las vallas. ¿Dónde están las vallas? Aquí están. Aquí están las vallas. ¿Y qué también ocupó? La tierra y la madera. Creo. Creo. Creo que era así. Ya ni me acuerdo, ¿saben? Ok, la tierra aquí. Muy bien. Entonces, aquí le voy a hacer aquí. Aquí le vamos dando. Y aquí le voy a rellenar de agua. ¡Ay, ay, ay, ay! Martín y Luis, gracias por seguirme, amigo. Por bienvenido a la familia, mi Martín. Bienvenidísimo, amigo. Muchas gracias. Me diste unos dos diamanticos que los voy a atesorar mucho. Martincito. Saludos para Martín, chicos. ¿Eh? ¿Qué de? Dice Yelina. ¿Qué de hace Yelina? Hola, fíjate el disco privado, Gadis. Ay, Mateo, espérame. Es muy difícil que yo me fije en esas cosas, ¿ok? Tengo ambiente con suyo porque no tengo cero en mi vida. Ah, ¿por qué pro eres? Ok. A ver. Vamos a ver acá. Martín, espero que te la pasemos bien. Estamos jugando con los puntos. Espero que ganes tus puntos para que... Ay, espérate. ¡Ey! Mateo, tranquilo, hombre. Ya, no tengo ni la espada. ¡Ay! Ayuda. Estamos perdidas. A ver, a ver, a ver. A ver, aquí. Aquí me subo, aquí me subo, aquí me subo. Epa, ¿a dónde van, perros desgraciados? Sí, sí, sí. No tengo ni comida. Ah, tengo una chuleta, mira. Me la voy a comer, lo último que me quede de comida. Ay, no. Qué susto, ¿eh? Qué susto, la neta. A ver. Waterdrop. A ver, waterdrop. ¡Ay, vámonos! Soy un experto desde alturas. A ver. A ver, aquí lo voy a llegar aquí. Vamos a echar esto de acá. Y ya vamos a echarle agua. Le vamos a ir echando la agüita. A ver, aquí tengo que poner esto. Él está gozando a traspasar el agua, ¿verdad? Según yo. O sea, si le pongo esto aquí, no debe traspasar el agua. Y ya me caí. Como el perro y el lina. A ver. Aquí. Ahí está. Ya quedó genial, ¿eh? A ver, le voy a echar aquí. Ahí está mi agüita. Perfecto. Le vamos a ir echando aquí. Le vamos a ir echando por acá. Y aquí también. Ahí está. Perfecto. Aquí le vamos sacando para meterle aquí. Ay, no me falta más. A ver, aquí. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos para empezar a hacer los cultivos. Porque tengo que empezar. O sea, porque si no empiezo, nunca termino. Y ya necesito para irme. Tengo que ir a explorar al sur. Quiero ir a explorar. A ver qué más cosas hay. Dice, Gaby, ¿sabes lo que le sabes hacer a Gabylina? Viejos. ¿Sabes de lo que hablo? Vintira, Gaby. Mira, hable y hable. Es un canal. Es un canal niñito. No podemos hablar de eso. Te siguieron, pero siguen con 81 suscriptores. Huerco, actualiza y va a salir. Dije, mira el disco en patrolear y no te lo esperaste. Ya sé, Mat. Ah, ok, ok. Dice, te seguí y no me da puntos, dice Dilan. Debería darte puntos, eh. Debería darte puntos, eh. Spread King Set me regaló mis dos diamantes. Muchas gracias, Spread. Bienvenido a la familia, amigo. Qué bueno que seguiste por acá, eh. Digo, hola, dí hola en el chat para saludarte más a cama, chinguapo. A ver. Me llevo estos 23 de aquí. Ahí está por acá. Y vamos a sembrar. Ay, Gabylina el agricultor. Es un bendiga máquina, Gabylina el agricultor, eh. Ahí está, ya empezamos con la comidita. Ahora sí. No nos moriremos de hambre. No vas a acabar mis planes. ¿Cómo es el MMS? No vas a, no vas a apelar mis planes, vieja pedorra. A ver, aquí está. Me llevo este de aquí. Perfecto, muy bien. Dice, dice, perdóname, para una pregunta. ¿Jugarás otros juegos? Tal vez. Digo que sí. Digo que sí. Como qué juego podríamos jugar. Sale, Mateo. Minecraft One Block con los subs. No, no, me estoy riendo. Un poquito, pero no, sí, no más. A ver, a ver. Ahí está. Pero está mal hecho, ¿sabes? Está mal hecho porque luego, ¿cómo? No hay pasada. Ay, no va a haber pasada, ¿verdad? A ver. Agua para acá. Agua para aquí. Agua para aquí. Ahí está. Agua para acá. Ahí está. Ya con eso, ¿no? Ya. O sea, no con esos cultivos, sino que obviamente voy a poner más. Pero, 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 pues ya con eso ya me va a salir mucho pan, ¿sabes? El panadero con el pan, ¿eh? Tienen que chequear privado. Dice, dice, de nada, bro. Gracias, mi spread. Spread. Eres fabuloso, amigo. ¿No te han dicho eso? Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y eso? ¿Y eso qué miércoles es? Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¿Es una araña de esas? ¿Invisibles? Ah, sí está invisible la araña. ¿Dónde salen los zombies? Yo nunca lo había visto, ¿eh? Oye, tu máquina y los zombies atacan. No, ya me voy. Adiós, guapo. Hija de su mendiga, qué menso. Mira, mira. Ay, adiós. A ver, a ver, cierro. Adiós. No, no estoy, no estoy. Hay un... No, no puede ser posible. ¿Y el guay? ¿Dónde está el agua? Aquí, aquí. Ay, ¿quién fue? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Vámonos! Oh, sí. Oh, sí. Ajá, 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 ajá. No pudiste matarme. No pudiste matarme. Ay, me maté. Espérate. Ay, ay, que me matan. Ay. Ay, ¿qué es esa voz? Dice. Hola, Cris. ¿Cómo estás? Hola, panas. ¿Cómo andan? Andamos bien. Me explica. Y yo tengo mucha confianza. Y si le te burlas, no lo tomo como tal, sino como algo. Es gracioso. ¿Y me maté de eso? Ay, ay, ay. Ay, burra. Me asustas, mamosa. A ver. A ver, aquí. ¿Dónde están todos los zombies? Ahí casi me matan. Oye, con el Waddle Draw. Oye. Estuvo buena. Estuvo buena, eh. Pero casi me quebran. Casi, casito, casi. Ay, no. ¿Y ese quién lo puso? ¿Y ese quién lo puso? Sí me van a flotar los cultivos, eh. Ay, ¿por qué son dos? Ah, su mendiga. Máquinas son un buen. Ay, su mendiga. Máquinas son un buen. Ay, ahí hay otro. A ver, me salto por acá. Me ha costado. Le he arreglado diamantes. Joaquín, muchas gracias por los diamantes. Ay, los guayamentos de Joaquín. Gracias por seguirme, Joaquín. Ay, quítate. Llevo los diamantes de Joaquín. Quítate de acá. Ay, burra. Dice casi. Joaquín, ¿cómo andas, mi amigo, eh? Mira el disco de Bruno de tu server en general. Dice. A ver, no, espérate. Es la misma trampa. Sería idiota, pero podría ser estúpido. Manzana de Nox. No, hombre, Mateo. Muchas gracias. Te perdono. Te perdono, Mateo. Muchas gracias. A ver, ya con eso ya se queman. Aquí tengo la manzanita de Dox que hay que tener siempre. Hombre, casi me matan con ese water drover. Casi me quebran con el water drover. A ver, ¿dónde estás? A ver, ¿dónde están, amigos? Ay, 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 lo voy a tener que usar, lo voy a tener que usar, lo voy a tener que usar. A ver, regeneración al máximo, máxima potencia. Ahí está. Eh, no, me vas a encender la casa, Tarugo. Ven, tírate de aquí. A ver, ¿diste algo? ¿Diste algo? ¿Una flechita o algo así, no? ¿Algo así? ¿Drífate, no? No, no da nada, eh. Qué maldito. Ven aquí, araña pedorra. Ven aquí, hombre araña. Hombre araña casi desarrollado. A ver, y ahí está un creeper. A ver, ven aquí. Dame, dame. Mateo, me dio esta. Explótame, explótame. Aquí dámelo todo en la cara. Eso. Ay, no, no. ¿Esto es qué onda? ¿Qué onda? ¿Tarugo se explota? Oye, salen, se reproducen estos creepers. Y esto es de una versión aquí. Ay, mira que flechas, qué bueno. Porque tengo el arco con este. ¡Ay, el arco no está! ¡Ay! No te den manzanas de cheta y ese tanque. No, pero es que luego las uso. Mira, para que vean las uso. Las uso, para que luego digan. No, estampa, las uso, las uso. A ver, voy a dar aquí. Le voy a ir dando por acá. Viene, 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 viene. Quebrando, robando. Llévele, llévele. Oiga, viene, viene su pancaletito. Ahí está. Ahí está, perfecto. No más. A ver, vamos a hacer otra barrita más. Y ya, ya con esa barrita lista y con pan en mano, nos vamos a explorar. Y vamos a encontrar unas cosas que vais a flipar. Que vais a flipar, chavales. Nos vamos a hacer españoles. No más por eso. A ver. A ver, aquí, aquí. ¡Ay, espérate! ¡Ay, me asustó! Me asusta esa cuenta. Hola, Gadis, te he regalado. ¿Por qué? Me asusté. Es que ya estoy bien asustado. O sea, ¿quién se puso hola, Gadis? Hola, Gadis. Hola, gracias por llegar por acá. Me asustas, estúpida, babosa. Oye, sí me asusté, pero muchas gracias por los diamantes también. Aquí tengo mis diamantes, muchachos. ¿Dónde están los diamantes? ¿Sí los agarrae, no? Ah, ya lo rompí. Qué tonto. A ver. Ya lo rompí, carnales. A ver. Ahí está. A ver, ahí está. Perfecto. Pero me asustan. Oye, Gadis. ¿Por qué no colocas? Ok, XD. A ver, ahí está. Ya no hablo. Esa es una cuenta. Esa es de las... De las... De las... ¿Cómo se llaman? De las... Yo no la hice, eh. De las... De las fotos. O sea, como doble cuenta, ¿no? ¿Sabes? ¿Me explico? ¿Me entendéis? ¿Me entendéis, chavales? A ver, aquí está. Ahí está. Ahí estamos haciendo más pan. Ya para irnos. Ya para jalarnos. Gadis fui yo para ahorrar para un combo triple. No manches. ¿Mate? ¿Y si te llegaron los 300 puntos o cómo? ¿Cómo está la onda? No manches. Ya me imagino todos con multicuentas nomás para poder matarme o para hacerme algo. Mándenme comida. Lo que habían de hacer. Manzanas. A ver, ahí está. Perfecto. Llevamos esto también. Nos lo llevamos. Muy bien. Ahí está. Soy una máquina. Esto es pura industria, eh. Pura industria. Sí me llegan, dice Mateo. Ah, pues qué bueno. Porque luego andaban diciendo que no llegaban. Entonces, como que no, como que no les llegan. Entonces, qué bueno que les llegan, eh. Hay 500, creo que para el que se suscribe. A ver. Ahí está. Vamos viendo, vamos viendo, vamos. Dice una manzana. Y Alina irá. Muchas gracias, Alina. A ver. Un beso. A ver. Bueno, ya fueron dos. Me di una manzana. ¿Vieron? Eso sí es amor. Me quieren matar. Me quieren matar ustedes. Ay, ahí va un lobo. ¡Ey! Ese lobo es el mío, carnal. Véjate, ven. Ese es mío. A ver. Yo no tengo. Aquí tengo huesos. Ese es el lobo que me dieron. Espérate, espérate. ¿A dónde vas, naldito? Ven acá. Ven nomás. Ven nomás, la fachada. Vente para acá. Ven acá te robinando toda la cara. A ver, vamos a ver. Dice. Gadis, ya valiste. ¿Por qué, Mateo? Uy, 390. Cuídate, Gadis. Ya cuídate porque voy a hacer compo con dos personas. No manches. Que andan haciendo, eh. A ver. Aquí, métete acá. Ven aquí. Tú eres adoptado. No tienes nombre. Todavía. Ven, ven, ven. Métete. A ver. Métete. Ay, qué tarugo eres. Ay, quédate. Sentado. Sentado, sentado. Aquí. Ahorita los voy a traer a él. Los voy a poner aquí y sale todo eso. Los voy a proteger. Hombre, tengo un ejército de perros, eh. Luis Miguel es el mío. Dice. Uy, 390. Rayo. Dice, ¿cuál rayo? No manches. Si le cayera un rayo ahí. Si cae un rayo aquí. No, 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 se mueren. Qué maldito es el que hace eso, a ver. Ahí, 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 espérate. Ven, adiós, guapo. Yalina. A ver. Perro y Yalina, ven. Ven, Yalino. Ven. Yalis. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Ven. Aquí quédate. Aquí quédate. Ahí está perfecto. Dice, rayo, rayo. Dice, rayo tu cola. Ay, ay, ay. Me asustas. Letalín, muchas gracias por seguirme, amigo. Gracias por los dos diamantitos también que me das. Que me sirven mucho para hacerme el casco. Por cierto, que no me eche el casco, eh. Gracias, Letalín. Qué bueno que me recordaste. Ya con eso tengo mi casco de diamantuki. Y, uh, súper perrón, mira. Mi casco de diamantuki. Gracias a ti nada más, eh. Milía. Dice, no es eso. No, eso no le dice. El gris. Y yo, ¿cuál que hice? Hola, Gaby, soy Mateo. No, macho, Mateo. ¿Qué haces, Mateo? Y no. Mateo se está haciendo cuenta. Tíraselo a la casa para que se le enciende. Juan, qué desgraciado. Oiga, qué mala onda, eh. No, eso no lee el chat del grupo de Cris y tú y yo y Huerco. Dice que, eh. A ver, entonces aquí. Bueno. Ya teniendo eso. Ya teniendo la Huerco. Estamos planeando combo. En un rato más ganaré puntos. Ten 111, dice. Dice, mete, mete. Hicieron un grupo. Hicieron. Qué malditos. Qué malos, qué malos. A ver, entonces ya con esto ya tengo el agua. Ay, me asustas, me asustas. ¿Qué? Dice, hola, soy Mateo. Hoy, Mateo, otra vez. Está bien, Mateo. Me agregas diamantes. Hola, soy Mateo, otra vez. Me asustan con cada vez que me llegan. Ahora, cada vez que me siguen vivo con un trauma. Siento que voy a morir cada vez que me siguen. No manches, ¿qué es eso? ¿Qué? Así no funciona la vida, ¿eh? Uno no debe vivir con miedo. ¿Por qué me hacen vivir con miedo? A ver, me voy a llevar tierra también porque siempre se ocupa tierra. ¿Hay un zombie afuera o qué? A ver, ocupo panes. Yo también ocupo mis panes. Y también, pues, solamente ya con estos panes ya se arma la machaca, ¿eh? A ver. Ay, ay, ay. No más, espérate. Si estoy comiendo apenas. Aguanta, vara. Hola, Gaddys. No, no, no. Ya te vi. Ay, no, 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 no. A ver, aquí te mire. A ver, a ver, aquí. No, 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 no. Otra vez. No manches, ¿qué hicieron ese combo? ¿Quién hizo ese maldito combo? A ver. Ay, 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 ay. Déjenle el perro de Yalina. Déjenle el perro de Yalina. A ver, déjenle el perro que se está sentado. A ver, vengan, vengan aquí. Vengan aquí, vengan aquí, vengan aquí. ¿Dónde están las manzanas? A ver, a ver, a ver aquí. Aquí con esto, con esto me propongo. Perfecto. Me como panes. Ahí está, perfecto. A ver, a ver, aguanta. La espada, la espada, la espada. Tengo que encantar la espada. ¿Cómo se hace un encantamiento? A ver, a ver, a ver, a ver. Quizás me los llevo, me los llevo, me los llevo, me los llevo. Ahí está, me los mato, me los mato, me los remiento. Voy a reventar aquí. No me pueden hacer nada. Soy invisible, soy imparable. A ver, este combo, ese combo no te funcionó, Mateito. ¡Ay, Mateito! No paraste el cubo de agua, ¿eh? Fui yo con mis tres cuantos. Ya sé, Mateo, ya sé, Mateo. No te esperaste eso, ¿verdad, Mateo? A ver, aquí. A ver, muérete, 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 muérete. Ahí está. Ahí está el perro y a Alina a salvo. Ahí está, ahí está, ahí está. Venga, venga, venga. A ver, espero, tengo que esperar. ¡Ah, ok! Sí tengo que esperar, es cierto, no me acordaba. Como estoy bien menso, de repente. A ver, antorcha, antorcha. Ahí está. Tengo que poder, de hecho, como es un espacio muy grande. Ay, espérate, me asustan. Aquí hay otra afuera. Fíjate. A ver. ¡Taz! 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 ¡Ah, sí, es cierto! Así que hay que esperar con la espada, es cierto, ¿eh? Le mandas un saludo pequeño a mi hermano. Un saludo pequeño a mi hermano. Se llama Lucho. Un saludo para Lucho, Jorge. Me creas estúpido, ser estúpido, pero no boboso. Ay, qué es las cosas, ¿eh? Otra vez, ¿cómo tocan? A ver, cargamos la espada. Este me enseñó el huerco, ¿eh? Ahí está. Tres toques. Antes lo mataba como a 20 toques, ¿eh? Ahora sí a mi mir. A mi mir, ¿ah, qué? Dice, yo y mis cuentas, Mateo. Se pasa, se lanza, ¿eh? Con ese combo, ¿eh? O sea, hay formas de que sí me pueden afectar, pero no les voy a decir cómo. Yo sé cómo me podrían afectar, pero obviamente no les voy a decir cómo. No pienso decirles cómo me podrían afectar. Ya tenemos tu armadura. Otra vez, otra puerta. ¿Me la vas a romper, amigo? A ver, quítate. Como eres enfadoso, castroso, ¿eh? A ver, entonces, estábamos seleccionando quién me iba a llevar, ¿verdad? Se supone que me voy a llevar esto, esto y esto. Me voy a llevar también, ya tengo baldes de agua. Tengo un balde vacío para la lava. Posiblemente la lava que vamos a tener que vamos a necesitar. Voy a ocupar la mesa de encantamientos para obsidiana. Ocupamos comida, ya tenemos diamantes. Me voy a hacer un pico de diamante. Me voy a hacer un pico de diamantes. No tengo pico de diamantes. Ocupo también palos. No tengo palos. ¿Y dónde están todos los palos que tenía? A ver, aquí está. Me voy a hacer el pico de diamante. Muy bien. Uno de hierro. Porque no llevo ni pico, fíjate. Qué bueno soy. No llevo ni pico. Uno de diamante. Uno de diamantuki. Ahí está. Uno de diamantuki. A ver, esta pala la voy a quitar de aquí. Voy a ponerme el pico aquí. O sea, uno anda bien feliz por la vida. A ver, no tengo... Ahí tengo ir a pasir. Me voy a llevar unos dos lobitos, ¿eh? Yo tengo uno bien feliz de la vida aquí sin hacerle daño a nadie. Ni sale esa cosa. A ver. Sale esa cosa. Si se fijan en el mapa, todos tienen carita... Los arbolitos tienen carita de Minecraft. Ya les iba a pegar a los lobos, ¿eh? Ya les iba a pegar. Ya dos diamantes, Piero. Muchas gracias por seguirme. Gracias por los dos diamantes, amigo. Me sirven mucho. Ya tengo tres perros bien perrones. Y ahora, su mendiga, imagina. Tres lobones que parecen perrones. A ver, vamos a ver este de acá. Listo. Le vámonos. Dice... Dice, ¿cuántos mods le metiste? Creo que son 21. Dice... ¡Ay! Hola, Gadis. ¿Ya valiste? ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. Ese es tuyo. ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, Gadis. ¿Ya valiste? A ver. Vámonos. Halloween. Ahí está. Vámonos. A ver si no persigue a las pirañas. Ese es un story time. ¡History time! Dice un water drop para que se muere. No manches, huerco. No me muero. Yo no me muero. No me muero. No me muero. Mira, si me muero, puedo caer ahí. ¡Ja, ja, ja! A ver. Ahí casi llego. ¡Y me quedó un bloque! ¡Qué tonto! ¿Cómo le hago ahora? A ver. A ver. ¿Cómo le hago ahora? ¿Cómo le hago ahora? A ver. Si lo quito, me lo puedo quedar. ¡No! ¡Se vaya! A ver. No manches. Misión fallida, ¿eh? Misión fallida. Misión fallida. No, hijo. Estoy viendo la película donde salió el meme de Fue hace 74 años. Vete a la torre, Gades, para que no te maten. No, no sé. Si me matan de todas formas. En mochila no tienen floques. No sé. A ver. No me traje. Qué menso soy, ¿verdad? Brinca. Me ma... Es que... Es que sí sé. Yo quiero llegar por arriba porque esos son bien fuertes. Pero tengo una armadura de diamante, ¿verdad? No sé si. Tengo una armadura de diamante ahora que lo pienso. Y tengo unas flechas bien perronas. A ver. ¡Ay! Le tiré agua. ¡No, hombre! Este garco es maravilloso. A ver. ¿Qué más hay aquí? Mira, ahí se ve la línea que le hice a la izquierda, ¿eh? Dice Brinca y Alina. Pues los deseosos... ¡No, guay! ¡No, guay! Digo, mira, hermano. A ver, hermano. A ver, hermano. ¡No, no, no! ¡Qué idiota! ¡Me mato yo solo! A ver. ¿Cómo se usa esto? A ver. A ver. Ahí, quédate ahí. Ahí te mueres. Te mueres un solo tonto. Por tonto. Por idiota. A ver. ¿Dónde están las manzanas de Yalina? Aquí está la manzana de Yalina. Ahí va por ti. ¡Venga, venga! ¡Que me muero! ¡Ay! ¡Quítate, quítate, 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 quítate! ¡Qué perro desgraciado! A ver. A ver. ¡Tun! ¡Tun! Ahí está. Muerto. Muerto. Se quema esto, ¿eh? Se quema esto, ¿eh? Se quema, se quema, se quema. Me voy a llevar la papa, la papa, la papa. La botella de experiencia, la papa, las flechas. Necesito mucho las flechas. Esto lo dejo, esto lo dejo, esto lo dejo, esto lo dejo, lo llevo, lo llevo. Que si ya le quise decir, espera, haz lo que te dije. Bata uno que tenga la bandera y vete a una aldea, serás un héroe. ¿En serio? A ver, ahorita. Quítate, quítate, no me dejas ver. ¡Eh! ¡No me dejan ver! Ah, tengo resistencia al fuego, ¿verdad? Gracias, Yalina. ¡Tun! Máquina, se me deshace. ¡Se muere, se muere! ¡Se me acaba la torre! ¡Destruí la torre! ¡Ay! ¡No veo nada! A ver, no veo ni mais. A ver, aquí quemé todo, quemé todo, quemé todo. Aquí hay un cofre. Flechas. Nomás quiero las flechas. A ver. A ver, que me mata, que me mata, que me quiebran, eh. ¡Epa, epa, epa! ¡Eh, eh! ¡Yo no les hice nada! ¡Qué tontos ustedes, tontos que se dejaron morir! ¡Adiós, tontos, idiotas! A ver, con permiso. ¡Tú, maquina, son como 20! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No me hagas para atrás. No me hagas para atrás. No me hagas para atrás. A ver, a ver, a ver, hazte para atrás. ¿Verdad? ¿Me tuviste miedo? ¿Me tuviste miedo? ¿Me tuviste miedo? Me hubo por aquí. Ahí está, perfecto, eh. ¡Eh, haz lo que te... Mata uno que tenga la bandera y vete a una aldea tremendo, Cris. No, Cris, es que soy tremendo. Hice un incendio. ¡Ay, me matan! ¡Ay, me pegan en la cola! A ver. A ver, aquí. Aquí estamos, perfecto. ¡Mira! Ese estandarte yo lo quiero para mi colección. ¡Ay, eh! ¡Ay, qué, qué, qué! ¡Eh, Luis! ¡Ay, papá, Luis! ¡Ay, papá! ¡Es de día, papá! ¡Se mueren solos! ¡Ay, Luisito! ¡Ay, Luisito! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se mueren solos! ¡Cómo son contos! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡Mamá! A ver. ¡Adiós, imbéciles! ¡Ay, ay, otra vez! ¡Ay, Axel! ¡Ay, aquí tú también estás con ellos! ¡Oye, qué desgraciados, eh! ¡Mira, otra vez el Cris! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Ay, adiós! ¡Ay, papá! ¡Ay, las pirañas! ¡Las pirañas, las pirañas! ¡Ay, era, muchos pesados! ¡Ira... ¡Uy, muy bien! ¡Era la buena! ¡Fallaron Super F, eh! La verdad, qué vergüenza, qué vergüenza que hayan fallado, eh. Y todavía en el día. En el día lo hacen, chicos. En el día se mueren solos esas cosas. ¿A quién me está flechando, eh? Mira aquí, pero te voy a enseñar con una técnica que me enseñó Huerco. ¡Ay, otra vez! ¡Ay, hola, Gadi! ¡Ya me aliste! ¿Ya bailió quién? ¿Ya bailió quién, guapo, eh? ¡No, maldito Aluncio! ¡Ay, sí salen Aluncio! Digo, a ver... ¡Oigan, eso es cierto! Ya por eso sí puedo tener Aluncio. Nunca he sabido eso si puedo tener Aluncio o no. ¡Ay, esta cuevona, miren! ¡Ah, su está guapa, eh! Pero nosotros seguimos explorando hacia el sur. El sur está para acá. Ya ando, ya ando bien chueco, eh. Ando bien chueco. No puedo agarrar un estandarte. Pero ya sé dónde hay. Ya sé dónde hay. Ir a todo el cochinero que hiciera. ¡Ah, me lo quebré ya todo eso, eh! ¿Qué haces el día, pezú? ¿Qué? Si no tienes que esperarse para la noche. No sean mensos. Y se esperan ahí. A ver, vamos a ver. A ver... De hecho voy a poner, por ejemplo, que... ¿Qué es lo que voy a poner después? Voy a poner, por ejemplo, que un objeto del inventario desaparezca. Así aleatoriamente, por ejemplo. Puede desaparecer el hierro. Puede desaparecer mi espada de diamantes. O mi super arco, que me encanta tanto. Puede desaparecer también. Entonces, pues, atentos cuando ponga eso, eh. Guarden sus puntos, dice. Claro, pues, haz lo que te digo, pues, Gadi. Dice Mateo. ¿Qué me dijiste, Mateo, eh? A ver, fallamos. Horrible, horrible, chicos. Quedaron en burla. Vergüenza. Eso es una vergüenza, eh. Eso es una vergüenza. Qué bárbaro, lo sé. ¿Cómo se pone un comercial aquí? ¿Cómo se pone un comercial aquí? A ver, para comer, ¿no? No es cierto. No es cierto. Los comerciales tengan como centavos. Necesitas tener como miles, 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 miles de personas para que jale eso. A ver, para que sea como... O sea, para que funcione, ¿me explico? A ver. La fortaleza Mateo quedó destruida. A ver, ocupamos el barco. ¿Dónde está el barco? Ahí está el barco. A ver, no vamos a llevar. Halloweenes. Vámonos nadando, ahora sí. Ya después de aquí, de aquí lo que sigue... ¿Qué es lo que sigue de aquí, Gades? ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a hacer lo del dragón. Después del dragón se acaba Minecraft. Pero voy a hacer lo del dragón. ¿No tienen hambre? Y ahí vienen un buen de pereñas atrás de mí. Un buen, un buen. En serio, eh. Miren, miren. Les voy a enseñar, miren. Ahí vienen. Ya empiezan a acumularse, ¿saben? Vamos hacia el sur. Porque ¿saben quién dijo que el sur? Creo que el taquisito fue el dijo. Vean a ese sur. Igual que tú con ella, puerco. ¡Y qué chafa, Chris! Pero sí la fallaron horrible. Se acabaron todos los pueros. Hubieran dado diamantes. O sea, se la acabaron horrible, chicos. Horrible, horrible, horrible. Neta que sí fue como bien chafo. O sea, yo creía que yo esperaba algo mejor. Yo creía que están... Abajo hay algo. Abajo hay algo. Abajo hay algo. No, hombre, mira. ¡Ah, su méndiga máquina que les doy una fuerza! ¡Eh! ¡Eh, que me tumban, que me tumban, que me tumban! Abajo. ¡Ah! ¡Guáchense esto, muchachos! ¡Miren! ¿Esto es el Minecraft normal o es un mod? Oigan, ¿esto es el Minecraft normal o es un mod? ¡Miren! Oye, ¿no había visto esto? Digo, ponle ya. Dice, capturé una manzana. Muchas gracias, Mateito, ¿eh? Muchas gracias por la manzana. ¡Eh, eh! ¡Que me caigo, que me caigo! ¡Eh, eh, eh! ¡Adiós, adiós! ¡Ay, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Fíjate! ¡Hay un oso! Esto nunca lo había visto, ¿eh? Te perdono, Mateo, ¿eh? ¡Eh, dejen mi barco, Paron! ¡Paron, dejen mi barco! A ver. Los voy a matar otra vez. A tu café. A ver, vamos a ver. ¿Mi barco? ¡Mi barco, tarada! Ahí está, muérete, muérete. Pescaíto asado, pescaíto asado. A ver. ¡Vámonos! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Y guapa, báilale! ¡Báilale, guapa, eh! A ver, ¿y aquí qué hay? ¿Ahí hay como una casita o qué? ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? ¿Esto no me queda normal? ¡Ay, qué menos soy! Creo, 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 creo. Creo que qué se hubiera sido... ¡Ay, espérate! ¡Ay, otra vez! Mateos, ¿en serio? Oye, Mateo, pero los tiras en el día, Mateo. En el día no me hacen nada. A ver, ya te lo reviento, te lo reviento, Ira. Te lo reviento, Ira. ¡Mira tú, mendiga el rayo! ¡Eh, pollo, eh, pollo, pollo, pollo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Dice, perdóname, no. No te preocupes, el gato te sirve por si te aparecen creepers. ¡Ah, ven gato, ven gato, tonto, ven gato! Tú vas conmigo, gato. Vente. El gato de Juan. ¡Vámonos, Juan! Ahí está, si aparece un creeper, tú lo atacas. Lo rematas en la cabeza. Le das en la cara. En la cara, ¿eh? En la cara. No quiero que le des donde sea. En la cara le das, gato. Lo aruñas, lo remuchas, todo. Todo. ¿Cómo estás, Yalip? A ver. Ya debe ver que está listo. Ya con esto y amarra, ¿eh? Ay, manzana. Ay, gracias por la manzanita. Muchas gracias, muchas gracias. Se agradece, se agradece, compañero. ¿Otra aquí me hacen? ¿Otra manzana? Oye, me voy a hacer rico aquí. A ver, ¿esto qué es esto? ¿Esto qué es? Uy, este casco no. No, no, me dejó la carne. Ahí está. Aquí más. Ahí está, perfecto. Un poco más. ¿Te imagino un water drop desde aquí, te imaginas? No, hombre. Me mato. 183. Ahí está el 183, ¿verdad? Entonces, con el 183, lo vamos a hacer aquí, aquí para acá. Y nos tradijimos, no me digas que me van a faltar algunos bloques, ¿eh? Yo creo que sí me van a faltar algunos bloques. Yo creo que sí me van a faltar algunos bloques. Que le pongamos un zombie y dice, no, no, espérate, aquí sí me matan, ¿eh? Y para subir acá, no, sí va a ser un relajo, la neta, ¿eh? Me va a ser un relajo si me matan, ¿eh? La neta, la neta. O sea, ahí sí se van a pasar de lanza. A ver, dos, tres, aquí está. Entonces, uno. A ver, tres por tres. Uno, dos. Ay, 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 me asustaste. Ay, otra vez. Gracias por darle me gusta. A ver, tres por tres. Uno, dos, tres. No, 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 no. Ay, 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 ay. No, 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 no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Oh, no. Oh, no, 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 no. ¿Y ahora cómo lo voy a hacer para subir? No, es que están pesados, muchachos, neta, ¿eh? Están pesados, ¿eh? Hijos de su madrugada. ¿Ni el water drone me puedo hacer? No, se pasa de lanza. Tonto, tontos todos, tontos todos. A ver. Ay, no. Ahora tengo que subir otra vez hasta allá, hasta arriba, imagínense. No, 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 es que se pasan, ¿eh? Se pasan, a ver. Dame mis cosas, a ver, tú, tarado. ¿Tengo que subir hasta allá otra vez? No, hombre, está bien lejos. No, hombre, no, 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 no. Están pesados muchos, la neta, ¿eh? Están cosas serias. Cosas serias son, ¿eh? A ver, dice, yo fui mi cuenta, perdóname. No, 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 no. No estoy molesto, Mateo. No tienes por qué perder, perdón. Pero no, hombre, Mateo. Te la jugaste buena, ¿eh? Ahí está. Entonces, ¿ahora qué? A ver, aquí quito esto. Y quito esto de acá. Todo esto de aquí para que no quede nada pegado. No, no voy a hacer excusa. A ver. Ahí está. Se supone que ahí queda, ¿no? Entonces, entonces. Aquí ya la regué porque cómo me mató. ¿Cómo me salvo? A ver, aquí voy a saltar este de acá. ¡Ay, no, 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 no! ¡Eh, je, je! ¡Jiji, jiji, jiji, jiji! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay! ¿Water Drop? ¡No, qué! Ya se iba a acabar, ya se iba a acabar, ya se iba a acabar, ya se iba a acabar. ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, papá! ¡Ay, me he caído el de mismo! ¡Ah, ja, ja! ¡Uh, Jair! ¡Ay, Jair! ¡Ay, Jair! Tengo el bailecito, Jair. No alcancé a ver la cubeta nunca. ¡Ay, Jair! ¡Ay, Jair! ¡Ira! ¡Ay, caí sin hacer nada! ¡Uh! Vámonos, vámonos, guapo, vámonos, vámonos. Báilale, báilale. Báilale, mi Jair. ¡Eso! Otro zombie, gadis. No, tiene zombies ahorita. Porque si no entienden. ¿No? Tengo una batería. Por favor. Tengo una batería. Tengo una batería. ¡Tengo 2 minutos de humildad por Twitter! La batería ymesan es en laakah. ¿En la batería, vay, 169? ¡Me lanzo a 22.000idiote, ¿ plean?